bueno pues ya pasamos el río está en la casa de rosy la vela dijiste iba a caer ya no podemos grabar guardamela ahí porque me da risa porque ella si cayó se trae el rato se enterró en el lodo sabes que estamos haciendo divertir un ratico divertido se cayó se cayó la mela ni la risa como quedó y mirando grabada y para que miraran cómo quedó ay dios mío yo venía a hacerles unas preguntas a ustedes no saben mira y si esta se acerca y cualquier cosa podemos los amigos porque las dos tengo mal dice que no lo pusimos igual blusa de verdad pues pero primero te voy a decir primero se me fueron los ojitos para allá pero no 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 pregunta seria mírame para acá este este que les iba a decir yo ya se me olvidó ya melani rosy mírame para acá vamos a empezar con rosy rosy bel primero que nada usted tiene novio novia que no qué pregunta es jajaja 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 pues si es una pregunta pero la tienen que responder con sinceridad jajaja jajaja con honestidad jajaja 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 no no es que una cosa seria seria va no tiene que reírse va pues rosy bel no tiene no jajaja jajaja no jajaja 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 yo no juro nada si yo digo la verdad no tiene jajaja 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 ahora ¿por qué conmigo? jajaja ¿qué pregunta? ¿quién era pregunta? ¿que pregunta es? ¿que pregunta es? ¿esa es una pregunta que tienen que responder? ¿tiene novio? ¿ya te mandaron la pregunta por eso o qué? ¿secreta para la cosa que me respondan? ¿que pregunta? ¿que pregunta? ¿que pregunta fue? por eso ya te pregunté ¿tene novio? si o no yo no tengo novio ¿El que va? Seguro Jajaja 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 Las dos si mira pues La otra si broma Mira ya están cayendo solita Ya vieron mentirosa Ahí pasó el hermano de Rosy pues Ahí Ahí el bromeado también Si el bromeado Eso es lo bromeo Eso es amigo El hermano de Rosy Mejor van a traer A lo mejor hay que tomar un jumbo Mejor Ay no en vez que nos inviten Si en vez que nos inviten Vamos a traer el jumbo Vamos a invitar Vamos a traer el jumbo Mira 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 Ay no Mejor agua pura ¿Pero qué agua pura? ¿Ya tomamos ya? Un fardo hay que comprar ¿Pero qué para vosotros? Pues si me dan lo que están No tienen No tienen Yo no tengo ¿Segura? ¿Segura? ¿Cuántas veces yo he mentido? Yo no tengo 9 Digamos Y el que Cada día hablas De él Menciona su nombre Menciona su nombre Hasta en lo que trabaja Ay no muchachas Hay que trabajar Entonces A ver Recuérdeme ¿Por qué? Ya viste ¿Qué? Hasta va a mandar mensaje Díceme A nadie Aquí cuéntame quién es Porque yo no sé Ahorita se hace la loca Pero día a día Lo menciona Día a día Hasta en un video Creo que quedó grabada Es agua pura Es agua pura Ay 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 Él será Es un amigo Es un amigo Es un amigo Es un amigo que tenemos O no podemos tener amigo tampoco Bien Pero Tanto Tanto Mencionas un amiguito Pero no cambian el tema pues Sí Si yo no estoy cambiando el tema Ajá Pues sí Amigo entonces Sí Amiguito Sí Amigo Estás haciendo la verdad ¿Yo te diciendo la verdad? ¿O me estoy riendo? Sí Te estás riendo Mira Te estás riendo Yo no me estoy riendo Ni mi voz Y tenés ¿Y yo qué tengo? Novia Tengo como 20 Ah no mentira hombre No, no tengo Pero amiga Ya lo dijiste Ya que tenías 20 Ya solo tenés Yo no tengo 20 Amiga si tengo como 1000 No No es mentira yo no tengo novia Yo no tengo novia O sea que estamos solteros Los tres Digamos Al menos yo sí no tengo Y yo Y yo Digamos pa Supongamos Supongamos No crees pues no crees No hay una verdad que creas Ya tengo el video Ya tengo el video Ya tengo el video No Ay Todavía no ¿Cómo se van a salvar ustedes? ¿Qué opinan los suscriptores? ¿Será que están diciendo la verdad? Pues Toma ¿O será que están mintiendo la verdad? ¿Cuántas veces están mentidos Jimmy? Como A ver En una semana me miente como 15 veces En una semana me miente como 15 veces ¿Cuántas veces están mentidos? ¿Cuántas veces están mentidos? Yo Vos ¿Sí? ¿Cuántas veces están mentidos? Digamos ¿Cuándo? Vamos a ver ¡Vos se mentís todos los días! ¿Por qué? Porque yo te he oído lo que me dices Y me dices que es mentira ¿Yo te digo nada? Me dice una cosa Es mentira Me dice otra cosa Mentira me dices Si te digo que es de mi amigo Y es de mi amigo Porque él viene aquí Mira, mira, mira Mira, mira, la Rosy te está quemando Ya, viste, se ríe No, pues son amigos Ay, mira su carita Caritas de yo no fui, pero sí fueron Es un amigo Cuando yo tenía 12 años Él venía aquí y ya nada Se ríe, está bien Pero lo tomé como amigo Nada de directo Y aquí mi pueblo se ríe a uno Yo no te voy a reír Viene, viene, viene Hasta los días ¿Sabe que viene? Pues viene sábado Se hace raro eso Pues si viene el domingo Pues es raro que en el domingo también A mí se me está haciendo raro Que sepa todo ¿Cómo sabe? ¿Qué días viene? Que es mi amigo Hombre Pero decime, Rosy ¿Puedes tener amigos? Rosy ¿Quién es ese Jumbo que está ahí? Vaya, pues A mí me dejaron de la babola del Jumbo No, ve, yo no te saqué nada Te lo juro ¿Quién será? ¿Quién es Jumbo? Ahí es el gato, el chorrito Se ríe la huella ¿Llega la fe? No, ese es muchacho ¿Es el novio de la Rosy? No, ese es amigo Jumbo No, ese es amigo Ah, a ver Ahí yo le voy a ver a su ¿Qué? Ah O sea que hoy son los amigos ¿Son? Amigos ¿No lo conozco? No, lo conozco Y Marquita, miren la cuadra Que está allá Por ahí vive Vive cerca de Rosy Viene aquí ¿Ah, sí? Vino de allá Sí, vino ¿Te pasa? Yo lo vi ahí Se loquió la Rosy A ver qué le picó Ay, no Ahí está se venía de la mesa Y que no diga que no ¿Qué día? ¿Qué día? Cuando estábamos comiendo tamalito ¿Por qué iba a terminar el video? Ah, iba a terminar Nada Te venía antes de ahí Mira, Jimmy fue Ay, déjalo Ahí viene la delicia Yo le voy a hacer Jimmy ¿Qué querés que yo hiciera? Me Me senté Va Te levantaste Cortaste el video De ahí De ahí De ahí me dijiste Que me hiciera para allá Va No, no No comiste No comiste No comiste A ver si comió No se sentó el mismo rato Que pausó el video Ay, no No, ahí estaba Está para reírse Para reírse Está bien Cállate, Jimmy Mira, pues Mira, yo pausé el video Y yo me senté La par de ustedes No seas mentirosa No seas mentirosa Porque me hiciste a mí Que me hiciera hasta la esquina De la mesa Como estaba No No Ella dijo Hacete para allá Dijo Él se puso allá Yo no Ay, no Yo no Ya viste por mentirosa Pues sí, yo no sé ¿Qué? Se era Bueno, pues entonces No tienen Pues yo no te empuje para allá Pues no me levanten las cejas No estoy levantando las cejas Con mi cabeza ¿Está por aquí o por acá? Pues sí Yo no me levanto de verano Solo amigos Yo sé que están solteras las dos Solteras sin compromiso No queda ninguna No hay gas así No hay gas así No hay gas así porque Va a llegar uno que sí Va a llegar un día Pues sí Va a llegar un día Un día Va a ir después Cuando el día sea muy grande Bueno, entonces Solo eso era mi pregunta Mucha Pero no es para que se enojen No No están yendo gas así No Mira las dos al mismo tiempo No Pues sí Es un amigo La pregunta Viene aquí todos los días Miércoles no Solo fue el martes Entonces Solo esa era mi pregunta Y Y a ver al público Que dice Va De estas dos chicas Comenten porque Comenten Amigo es amigo Va Sí Y Te desean Es el novio Es aparte Sí Que aparte te dan un besito Te dan un besito aquí Te dan un besito aquí Te dan un besito aquí Ahí sí aparte Bueno, pues entonces Solo esa era mi pregunta Y pues hasta aquí Dejamos el videito Ya comentaron las chicas Que no tienen Alguien y yo no tengo Y si algún día Vas a tener A ver Algún día Algún día Bueno, pues entonces Dejamos este video por acá Y pues Ya luego van a ver A las chicas Sí, el tono ¡Ah! ¡Era amigo!